Usted. Usted. Las crudas. Cubensis. Junior. Hoy hice un paso adelante, haciendo las cosas antes que otra gente lo hagan. El mareota obstaculiza la risa, que mis hermanos las crudas matizan. Usted sabe. Usted sabe que siempre tiene que buscar más allá de lo que su mente piense. Tranquilo, hermano, usted no es la persona indicada para poder buscar la solución. Haz más revolución que yo siempre manifieste en mis temas. Es mensaje positivo. Recuerde que el metro de los juniors y las crudas. Recuerde que nosotros hacemos algo por la patria. Seguidores de Che somos. Y usted quiere dar censura a lo que hacemos. Que está bueno, esto es piano para usted. Cubensi, cubensi, mamen el invisible. Hablan de paz, no de guerra. Usted que solamente piensa en ella. Como siempre pido la libertad absoluta. Clásicos hasta morir por defender lo que hacemos. Corte, pueblo negro, pueblo pobre, luche. Defiéndanse de algunos enemigos. Terroristas algunos en la cuerda subterránea. Manteniendo en vida realmente. Porque muchos errores se han convertido en experiencias. Usted, para usted, este sonido turbio de La Habana, Cuba. Revolucionarios, seguro de lo que hacemos. Refleven talla como siempre, como siempre. Crudas Junior Clan echando un cristal. Reconciliando razón de intersexual comunión espiritual. Oiga usted, dramático. Será posible que podamos prichar con equivalencia. Aquí, vegetal, conciencia, recalcitrantes. Hipo, tregua, paz, pachanga. Y la creación, la creación se abre paso. Sin embarazo y en mucha risa. Abra la ventana para brisa. Cuente años y experiencia. Usted, demuestre habilidad. Primera escuela. Yo no me cocino. Siempre cruda, abuela. Va a sentar con mi hijo. No es mucho, pero dan el pecho. Como usted dijo. No, más lamentaciones. No. Pillo, vamos a prichar para que la hierba siga creciendo. Nubes produciendo. Tierra humedeciendo. Usted, reciba como trabajamos para usted. Usted trabaje. Usted, atienda la poesía, música comprometida. Usted, no piense tanto en lo que no está aquí. Nosotras ganamos porque siempre estamos perdiendo. Tú, bájala, acepta, aplasta, busca. Cuestica y traga, acepta que nadie te está persiguiendo. Nadie te está persiguiendo. Usted sabe que nadie le está persiguiendo. Recuerde el metro de las crudas y los juniors. Recuerde que... Traigo caramelo de menta para las muchachitas. Usted sabe que nadie le está persiguiendo. Recuerde el metro de las crudas y los juniors. Recuerde que... Traigo caramelo de menta para las muchachitas. Usted, progenitora, larga lujos de mis actos. Protectora, para usted mi risa, para usted mi llanto. Cruda, bronca, espiritual, mi paso, avanzo, transo. Canto para quien me escucha. La vida pucha de flores, trabas, risas. Pisas, habas, definiciones. Juniors, clan, crudas, cuba, habanas, chartas. Transformaciones. Comemos caos, chit, cruda. No se da cuenta. Comen frescura, edad de madre. Tiempo de ciclones son los dolores que siente mamá. Usted acaballando, natura, sin compasión ninguna. A partir de ahora, cruda, junior clan. Si marronaje cultural se llama este capítulo, usted atento. Que con las crudas terminando un día donde la alegría predomina. Sinfonía de voces con la calidad callejera suficiente. Intelectuales siempre, intelectuales siempre, inmortales siempre. Viste, coge por hablar. Usted, suéltame, que están formando, protestando por sí. Alrededor de las 10, lo adelante. Sé constante, juntos, juniors, las crudas, negruras. Pero mientras tanto, usted, personales, remates corporales a la calca otra vez. En vez de estar molestando, obstaculizando el camino. Llegó el fraseo, sospeo, mareo, de que antes estaban muchos. Siguen pendientes, gentes envueltas en el presente. Dejando el pasado, el futuro se va correteando. Y usted no sabe nada, te interesa, despierta. Que entró la corriente suficiente para despertar tu ser de conocimiento. Con lo que te dejo, te garantizo que puedes seguir consumiendo. Aprendiendo a hacerte una forma en la que no se puede ser bueno. Creo en mí, creo en ella, volveré a destacarle a usted. Me veré en la obligación de amar los pedazos sueltos que se olvidaron en esta canción. Caramelo para usted, trae P1. Con la vergüenza en alto, se acabó el relajo. Esto es sin apuro, yo te espero en el atajo. Menta y saborizante para la muchachita. Viste, mamita, como mi vida se necesita. Yo morita, demasiado chiquita. No crean la que ve, usted se sintió, comió. Yo, vas a crudas dando la voz. Dedicado a mi tierra, negra y libertad. Guerreras que no están, generaciones que vendrán. Usted, arteria comercial explotando, negras y negros. Crudas, junior, clan, dámete el perro. Usted controla, pisotea, su poder filata, marea. Cada vez más pobre, cada vez más noble. Aquí mi talento, mi historia, mi destino. Resistencia urbana abriendo caminos. Esta es mi terapia, respiro. Confluencia oscura, yo vivo. Por tanto, soy la misma, mi manera. Métete en mi trama, enganchadera. Usted trafica lo ajeno, usted veneno. Coge mi aporte para la causa. Cinco rebeldes cantando falta. Buscando ilusiones, conectando fluidos, vibraciones. La unidad nos da grandeza. Sentido del deber para saber. Hacia dónde vamos, qué somos. Con mi poesía en tono. Intercambio positivo, vamos conmigo. Traigo caramelo de menta para las muchachitas. Desde Barrera, pa' usted radica. Realidades, correccional, enmandades. Usted sabe que nadie le está persiguiendo. Recuerde el metro de las crudas y los juniors. Recuerde que... Traigo caramelo de menta para las muchachitas. Usted sabe que nadie le está persiguiendo. Recuerde el metro de las crudas y los juniors. Recuerde que... Traigo caramelo de menta para las muchachitas. Aguero de menta para las muchachitas. ¡Suscríbete al canal!